Hola amigos, soy Gabo Trip, estoy en Puerto Mogán, suroccidente de las Islas Canarias y definitivamente en lo que he recorrido coincido con la opinión de muchos viajeros. El mejor destino de Gran Canaria es Puerto Mogán. Mogán, una aventura submarina. ¿Qué tal amigos viajeros? Un día en Puerto Mogán de la Gran Canaria, Isla de España, que está ubicada frente al Sahara Occidental de África y también muy cerca de Marruecos, en el Océano Atlántico. field, que despegue, que está ubicado frente al Sahara Occidental de Marruecos, que está ubicado frente al Sahara Occidental de Marruecos. En el barrio es el mejor destino de las Islas Canaria, que está ubicado frente al Sahara Occidental, que está ubicado frente al Sahara Occidental de Arrera de la Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria, en España, me dirigí a la estación Guaguas, en donde abordé un autobús que me llevaría a Puerto Mogán. Aquí voy a estar un solo día y en la mañana estaré en el submarino amarillo de Submarine Adventure. Y en la tarde estaré en un crucero de avistamiento de delfines y algo de buceo. Así que espero que disfruten esta primera parte y la segunda parte viendo los delfines. Amigos, en este momento voy a entrar a un submarino, una aventura de submarino para ver los peces bajo el mar. Les mostraré imágenes para que se deleiten y se antojen algún día de venir aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!